Y seguimos con la ultra cobertura, ahora llegamos aquí sobre la avenida Pablo Neruda de la Perla Tapatía, aquí está la unidad deportiva Revolución, en donde se practican o se están llevando a cabo disciplinas como polo acuático, hockey sobre pasto, racquetbol, pelota vasca, etcétera, etcétera. Gente buscando boletos en las taquillas, gente ingresando a esta unidad y bueno, vamos a tratar de llevarles todas las impresiones desde Guadalajara para toda la gente de Ultra. Comenzamos con esta cobertura y esta nota de color. Lidia que viene de Morelia nos sopló acá el señor. Sí, y con mucho gusto, ya vi la final de boli, el jueves ayer tenis, hoy lo de caminata y el viernes temprano natación. Enjundiosa pues en el deporte apoyando a los mexicanos. Claro que sí, nos encanta y trato de encontrar boletos para el viernes y sábado de la semana gente. ¿Va a entrar aquí a la unidad deportiva Revolución algo? No pude encontrar hoy, no, no, no. ¿Era a racquetbol o qué? Este, sí, sí, acá mi hijo estaba feliz por querer entrar ahí a racquetbol para apoyar a los mexicanos, pero no, no encontramos. Oye Mayra, a ver, ¿qué te podemos preguntar? Pues ahí dice, pregúntame, hazme. Si sea la respuesta te contesto. Oye, pero ¿qué son las preguntas más frecuentes? ¿Qué hacen aquí en este stand? Platícanos un poco. Damos información a los turistas sobre las actividades culturales que va a haber en la zona metropolitana como el Fan Fest, los principales atractivos turísticos, los centros comerciales, los centros históricos de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, para que vayan a conocer. Las principales preguntas son cuáles son los horarios, cuáles son las sedes y se les entrega mapa y una breve información sobre las rutas para que puedan encontrar y llegar a las sedes. Oye, ¿y prácticamente en cada instalación deportiva hay un stand como este? Sí, en todas las sedes se encuentra el stand de información que tiene los folletos con la misma información e igual el área de paquetaría para que puedan ingresar sin problema alguno a las sedes. Todo el día estamos aquí desde las 8 de la mañana que abren también taquilla hasta que se terminen los... Oye, y por último, ¿las rutas y todo esto salen de lugares en específico o...? Sí, hay varias rutas, hay varias rutas que están comunicadas con el pretren, con el tren ligero, con el macrobús y van a las diferentes sedes, pasan por todas las sedes. Los invitamos a todos que vengan a Guadalajara, que conozcan todas las sedes y que se acerquen a los módulos de información para que podamos apoyarlos. Para hockey, algo de atletismo. ¿Y de atletismo ya te dijeron que sí hay algún día? No hay, ya no hay, lo que haya, lo que me encuentre. Oye, ¿tú eres de acá? No, soy de Zamora, Michoacán, pero aquí estudio. Aquí estudio, oye, ¿y le recomiendas a la gente a venir aquí a los Panamericanos a pesar de que haya tan pocos boletos? Claro, vale la pena, aunque a veces no se están llenando, pero los dejan entrar, o sea, no se pierde nada, pero está muy bien. ¿Le gustó el modelito? ¿Cómo les han parecido los uniformes de la delegación mexicana? Pues muy originales, ¿no? Con este símbolo que tiene, que nos caracteriza a los mexicanos y la verdad están muy bonitos, el colorido que tienen y lo fresco que son. Estamos en Tlaquepaque, un sueño hecho a mano. Un sueño hecho a mano, a ver, pues invítate a toda la gente, a ver, ¿cómo le dices a la gente que viene aquí a abordar, a preguntar? Claro, ¿no? Pues los invitamos a que vayan a Tlaquepaque a comer, a comer, a desayunar y a echar sus tequilas también. Y bueno, aquí atrás de mí esta representación del logo de los Juegos Panamericanos en Guadalajara en este año de 2012. Llegamos al final de esta entrega, esperando que haya sido de su agrado y vamos a estar viendo cómo se la pasa a la gente, cómo está toda la afición panamericana en esta segunda semana ya de los Juegos Panamericanos desde Guadalajara con imágenes de Julio César Esparza, reportó para Ultratelecom, Natanael López, porque aquí transmitimos tu pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Guarda la cara, guarda la cara! ¡Guarda la cara, guarda la cara!